Hola amigos de Cine en Línea, yo soy Este Man, les mando un abrazo muy muy grande. Nos vemos en el Secretos Tour. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, por abrir un espacio en sus agendas. Hoy es un día muy especial para mí y para mi equipo. Venimos trabajando en este anuncio un buen, hace un buen de tiempo. Se viene esta gira que es muy especial porque es la gira de mi quinto álbum. Y no solamente obviamente para presentar este disco, sino también para poder seguir llegando a más lugares presentando este show que venimos presentando ya desde hace un tiempo, pero innovando mucho más, trayendo una nueva parte escénica con muchas sorpresas. Los que ya me han visto en vivo como pasión de la doctora nacional, lo que vimos ahí fue increíble. Entonces esto es llegar al siguiente nivel. Es además una nueva etapa, como lo decía, por este disco que se viene, que se llama Secretos, quinto álbum. Y pues bueno, hoy estamos aquí en Universal para poder presentarles a ustedes en primicia este anuncio. Lo van a ver aquí detrás en un ratito. Y pues obviamente voy a dejar abierto aquí este espacio para que podamos hablar, para que les pueda contar mucho más del disco, del show, de esta etapa que viene, de muchas más sorpresas además que tenemos preparadas. Y pues bueno, todo lo que quieran saber hasta cierto punto. Pero sí que quede abierto este espacio para que se sientan como en casa, para hablar aquí todo lo que podamos y poderles compartir esto y que obviamente le llegue a mucha gente. Entonces, preparados, aquí vamos a presentarles el afiche de la gira, el Secreto Stur. En 3, 2, 1. Bueno, pues aquí está. Son 22 fechas. La mayoría de estas fechas en México, de hecho, que creo que será lindo poder hablarles porque en México hay tantas. Como algunos ya saben, estoy viviendo aquí desde hace 7 años y pues se ha convertido en un territorio muy especial y muy importante para mí. fechas que van a ser claves para presentar este álbum que se viene, como lo es el Tecate Emblema, en un escenario que va a ser hermosísimo y en un horario también increíble. Y bueno, ahí pueden ver fechas en diferentes lugares de México, entre festivales, fechas en muchos lugares a los que vamos a ir además por primera vez o si no, a los que no voy hace mucho tiempo porque siempre nos acostumbra a veces a ir a ciudades grandes en México. Entonces aquí estamos dándonos la oportunidad de, en mi caso, ir a Tampico, por ejemplo, que lo hice hace mucho tiempo, Saltillo, como pueden ver, Mexicali, Cuernavaca, Toluca y demás. Vamos a incluir además España, que eso me tiene muy emocionado. En la última gira que hicimos estuvimos sobre todo México, Colombia, ahorita se van a agregar otros países. Por ahora ya pudimos anunciar España, Centroamérica y se ven, como dice ahí, más fechas por anunciar entre esas en Chile, en Argentina, en Venezuela, entre otros. Entonces, bueno, pues este es el Secretos Tour y quedo abierto a lo que quieran platicar. Hola. Hola, ¿no se oye? No se oye. Es que toca activar nuevamente ese micrófono. Para arriba. Ya se oye. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gusto en verte. Igual. Oye, pues, Secretos Tour, hace un momento veíamos un video en donde hoy hablas precisamente de los secretos. Muy personalmente me recordó al poeta libanés, el maestro Gibran, Jalí Gibran, con su obra El Loco, en su poema Mis Siete Disfraces. Él hablaba de que cada día de la semana los seres humanos tenemos una careta para ser otro durante cada día. En ese sentido, el señor Esteban, con estos secretos, porque los secretos generalmente se guardan en un cofre, ¿tienen las canciones que son la llave de cristal para conocer esos secretos y convertir ese cofre en una ventana hacia un horizonte plagado de palabras que se convierten en estrellas? Definitivamente. Digamos que ahí, yo creo que hay algo de valor y como un proceso sobre todo de crecimiento muy fuerte cuando uno toma la decisión de abrir ese cofre y de poder mostrar algunas realidades y lo que llamo yo secretos, tanto personales como colectivos, porque este es un álbum que no solamente habla de secretos míos, sino yo creo que son secretos que tienen que ver con historias que me cuentan otras personas, pero muchas veces con ese tipo de cosas que nos da miedo mostrar de nosotros mismos todo lo que está relacionado a veces con los tabúes, con lo que está mal visto o con lo que nos hace sentir incómodos. Y para mí hay algo muy bonito cuando uno dice un secreto de estos porque es algo que repito mucho y lo dije hace poco en un post que hice, que era como los secretos nacen en la oscuridad pero cuando se dicen cobran luz propia y es como esas cosas que a veces nos da miedo nos da pena, mostrar de nosotros mismos, pues luego cuando se dicen nos empodera, ¿no? Entonces creo que eso es una de las grandes características que tiene este álbum y es que son canciones o doce secretos que de alguna manera nos hacen sentir mucho más libres y que rompen todas esas ideas que a veces tenemos un poquito encasilladas sobre diferentes temáticas, sobre la sensualidad, sobre la sexualidad, sobre el erotismo, sobre la libertad, sobre las relaciones, sobre la salud mental, por ejemplo, sobre todas esas cosas que nos hacen más humanos incluso, ¿no? Y todo esto puesto en un contexto y en un ambiente de mucho baile, de, yo digo que de mucho juego con sonidos que para mí me recuerdan mucho a mi infancia que es la música House, por ejemplo, de los 90. Entonces es un álbum que definitivamente tiene cargado esa personalidad mía del baile pero yo creo que a un siguiente nivel, ¿no? Y con una producción mucho más fresca y mucho más atrevida también en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que me adelanté para, si viene una pregunta sobre el disco, pero creo que ahí es, digamos, como un buen, una buena introducción de lo que se viene en este álbum. Gracias. Gracias. Hola, soy Fede de Grita Radio y mi pregunta va hacia, ¿cuál fue, digamos, el secreto como más difícil para expresar el éxito de algo? No sé, para ti, ¿cuál te conté y dices no puedo o no sé? Mira, creo que hay muchos, hay muchos y no me quiero adelantar a decirte, es el de tal, tal canción, pero pasa algo cuando uno habla tan libremente de la sexualidad, ¿no? La sexualidad y del erotismo que, no sé, como que yo muchas veces, de hecho, como que me estoy enfrentando a mí mismo y a mis propios prejuicios, ¿no? Como que, porque muchas veces uno relaciona todo esto con, digamos, viendo un poco como, esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo en el género urbano, por ejemplo, y lo hacen a su manera. Para mí esto es hacerlo totalmente a mi manera y darle la vuelta a eso, ¿no? Pero cuando muestras eso, existe cierto miedo en eso, en los prejuicios que tú ya tenías sobre ti mismo y en cómo te ven los demás, ¿no? Pero creo que en cada una de estas canciones hay un poco como ese proceso de decir, uy, ¿cómo voy a decir esto? Hasta cuando le pedí el matrimonio a mi esposo, porque esa canción hace parte del disco, por ejemplo, Un día en París. Entonces, sí, creo que sería una acumulación de varios, pero creo que todas esas canciones que tienen que ver con la sexualidad y el erotismo me generan un poco eso. Buenos días, Samantha Uvalles de Orden Network. Bueno, a mí me parece que entonces el concierto va a ser muy amable, muy amable para, pues, hablar de este tipo de temas. Pero cuéntanos un poquito de la producción, ¿qué es lo que vamos a ver en bailes, en colores? No sé. Mira, hablando puntualmente del primero de estos shows que vamos a presentar, que es en el Pecat Emblema, aquí en México. Va a ser muy especial porque voy a poder mostrar, digamos, ya por primera vez algunas de estas canciones del disco. Una de esas se llama Secretos, Secretos sin la S, perdón. Otra de esas no puedo decir cómo se llama porque mañana la voy a anunciar precisamente y ya la van a empezar a escuchar. Pero vamos a tener un cuerpo de baile impresionante con el que ya estoy trabajando y estoy trabajando, de hecho, en una especie de dance film, como de película, de baile, que va a estar ligada a lo que va a pasar en el show. Entonces, los que saben para mí, el trabajo de usar mi cuerpo y el baile en escena lo es todo. Creo que voy a hablar sinceramente como una de las pocas voces masculinas que a veces se atreven a llevar esta parte en el escenario mucho más allá porque estamos acostumbrados a ver, no sé, chicos en el mundo urbano, regional y demás que ponen a 50 chicas semidesnudas alrededor, pero se quedan así, ¿no? Entonces es como que en eso consiste gran parte del show y es como llevamos la parte corporal escénica a otro nivel. Juego con las luces. Va a haber además, obviamente, en el Tecate Emblema efectos especiales que vamos a tener, vamos a tener la oportunidad de presentar este show en la noche. Entonces, usar una caja de sombras donde voy a poder ponerme detrás y un Kabuki que cae, ¿no? Como que la idea es poder llevar esto mucho más allá y poder presentarlo, ¿no? Como que no estamos tan acostumbrados en Latinoamérica a ver esto y siempre se le exige mucho a las chicas. Vemos, por ejemplo, yo admiro mucho el show que hace Tana Paola, ¿no? O Dani Spala. Amigas que veo que le meten atención a cada detalle y el público siempre lo exige. Pero con los hombres no lo exigen tanto, ¿no? Y es como que uno dice, ¿por qué? ¿no? Y en mi caso es como, vamos a ir mucho más allá y aparte, pues bueno, yo creo que, orgullosamente gay, creo que tendrá que ver algo también con esto, ¿no? Pero al final, al final para mí sí es muy importante desde que empecé a hacer canciones que haya una coherencia estética y visual muy, muy potente en escena y pues eso es lo que se va a presentar en este tour. Muchas gracias. Gracias. Por acá, Esteban. Hola. Hola, mucho gusto. Kevin Cartujano de Índicos. Viendo las fechas, me llamó algo la atención bastante, que era esta fecha del 23 de mayo. 23 de mayo en Minecraft. Sí, eso me llama bastante la atención. Eso ya, ahorita que acabamos de poner la pieza en redes antes de entrar aquí, que alcanzaba unos cuantos comentarios, había uno con una cantidad de likes que hablaba de, ¿cómo así que este man en Minecraft? Minecraft. Pues, lo que me dejan decir, porque como ves, al lado le pusimos... ¿Dónde está? Se me perdió. Ahí está. Ah, no, ahí está. Ahí está. Aquí sí lo pudimos anunciar. En teoría, no nos van a dejar hablar mucho de esto en las redes, pero te lo digo a ti. Es el Halftime Show del Hormigueo 3. Esto va a ser una presentación totalmente metida en el mundo digital, visual y demás de Minecraft. O sea, van a verme a mí en cubitos, presentando tanto Reina Leona como otras tres canciones de este disco e incluida Mr. Trans, porque Mr. Trans ha sido una canción que para mí se viralizó impresionante en todo el mundo de los videojuegos y con todo ese mundo de los gamers, que para mí también es completamente una novedad. Y vamos a poder presentar estas canciones por primera vez en ese mundo, ¿no? En ese mundo visual y en ese lenguaje que está genial. Todas las personas que están trabajando detrás de este show y que están diseñando cada una de estas partes, así como me ven ahorita, me están llevando obviamente a esta realidad con todos los vestuarios que voy a tener en el show y demás, pero llevado a ese mundo. Y pues va a ser un show que lo van a poder ver desde cualquier lugar, solo tienen que entrar a Minecraft y demás, que yo realmente para mí es un mundo súper novedoso, pero cuando me propusieron dije, vamos. Entonces ahí va un adelanto y va a ser el halftime show de El Hormigueo 3. Muchísimas gracias. Vale, gracias. Hola Esteban, acá hasta atrás. Hola. De Téneligia del Sol de México. Pues me gustaría preguntarte, ¿ustedes que mencionabas esta parte de superar tus propios prejuicios? ¿Cómo ha sido para ti como artista? Y pues en una industria que es hasta cierto punto conservadora, ¿cómo ha sido para ti romper con eso, con los propios prejuicios que tú tenías y pues mostrarte como la reina leona que eres? Y dice una pregunta a propósito precisamente de este show en Minecraft, pues si esto podría abrir la puerta que hicieras a algún show virtual o pues quizás en el metaverso que también ya han habido artistas que se han atrevido, pues si te gustaría entrarle a esta parte de la tecnología. Genial. Gracias a ti. Bueno, le respondo la segunda pregunta primero. Pues este show va a ser un poco eso, va a ser entrar, digamos, ahí de alguna manera. Y mira, yo no me cierro para nada mientras se respete siempre, digamos, como una cosa de común acuerdo, ¿no? Digamos que hoy en día con toda esta realidad de la inteligencia artificial a veces ni te enteras y te están usando de una manera que tú no estás como aceptando, ¿no? Que sea así. Entonces, claro que lo haría porque me gusta un poco desafiar y desafiarme en este sentido y ver hasta dónde podemos llegar. Y creo que esta es la primera vez que hago algo así y viendo un poco cómo están quedando los diseños es maravilloso, es maravilloso y es súper bonito verme, ¿no? Cómo me vuelven caricatura y este personaje en ese mundo. Entonces, sí, creo que definitivamente lo haría siempre, obviamente, con una cosa de común acuerdo y pues sí, con ese respeto, obviamente, como la parte estética y conceptual de mi proyecto. Eso es muy importante para mí. La primera pregunta, me habías dicho que era como, perdóname. Sí, no te preocupes, ¿cómo lograste tú romper estos propios prejuicios que tenías? Mira, para mí estos 15 años de carrera han sido 15 años de aprendizaje y de desafío constante a nivel personal y por lo tanto artístico. Yo creo que si yo me comparo con cómo era yo hace 15 años cuando empezaba, no estaría aquí sentado hablando desde la mitad de cosas como lo hablo hoy en día y ni siquiera hablaba abiertamente de mi orientación sexual y demás. Para llegar ahí han pasado muchas cosas, entre esas venirme a vivir a México, que es algo que muchas veces me dicen, pero wow, pero México es un país, a veces dicen, ¿no? Como muy cerrado y demás. Y yo digo, pues para mí ha sido una puerta completa a desafiarme y a ser yo mismo en el escenario y con un público que me ha acompañado. Entonces siento que ha sido un proceso un poco como de tire y afloje, decimos en Colombia, ¿no? Y es de un poco, vas soltando y vas entendiendo que, ah, no estuvo tan mal mostrar esto, ¿no? Como la primera vez que en un videoclip decidí mostrarme con otro chico y hablar de una historia de amor como le pasa a cualquier otra persona, que fue por ejemplo en Fuimos Amor en el año 2018, acababa de llegar a México, nace esa canción estando aquí, como despidiéndome de un amor que había dejado en Colombia. Y cuando tomo la decisión de hacer el videoclip y de contar toda esta historia con el actor con el que lo hice, que es un actor mexicano, Emilio Cuay, que quiero muchísimo, de hecho fue el que me presentó mi esposo. Me acuerdo que había mucho miedo detrás y había esta cosa de que la gente a mi alrededor, incluso mis papás, y más me decían Esteban, ¿no tienes miedo de mostrar esto cuando nadie lo hace? O sea, en Colombia tampoco tenía referente, ni en muchos países de Latinoamérica donde un artista, si bien ya había artistas que hablaban de su orientación, no lo mostraban tanto en su música y para mí era muy importante poder mostrar una relación pura y en su esencia y en su realidad como es entre dos hombres, así de sencillo, viviendo esas diferentes etapas. Y al haber hecho eso fue impresionante como incluso yo me volteaba y miraba y los números crecían incluso más por una cuestión tan sencilla de conexión, ¿no? Con la gente y de mostrarte de una manera aún más genuina. Y eso a mí me abrió mucho como la mente a decir como realmente aquí mientras sea yo mismo y haga las cosas de una manera como muy sincera y muy honesta, no hay nadie que pueda quebrar eso, ¿no? Siempre va a haber gente hablando de ti desde la moral, desde las creencias, pero cuando tú realmente haces las cosas con el corazón abierto y realmente como queriendo generar canciones que apoyen a un mundo un poco más igual para todos, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces creo que bajo esa idea he seguido creciendo y es que he roto mis propios miedos, ¿no? Y como todo lo que a veces yo decía como esto me cuesta mucho trabajo y yo creo que en eso consiste el arte también, ¿no? Y es estar desafiándote todo el tiempo y no quedarte siempre como en esa zona de confort constante. Obviamente sin perder como lo que ya eres, ¿no? Que eso en este álbum que viene para mí ha sido clave poder decir, esto es este man, la gente hoy en día escucha esto de este man, eso va a estar ahí, va a seguir ahí presente, pero ¿qué más puedo entregarles y cómo me puedo seguir desafiando, ¿no? Y creo que bajo ese proceso espero seguir funcionando en todo lo que viene porque pues se viene mucho más. Gracias a ti. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Abel Flores de México en Comisión. Hablabas de que los secretos al ser revelados tienen luz propia, sus secretos van a ser revelados en el 9, pero ¿tú tienes contemplado en algún momento el que no lleguen a tener luz propia como tal o que se queden en algún momento en la oscuridad o tienes este, no sé, ¿te da miedo que esto llegue a pasar o lo contemplas antes de que lo reveles? Pues la verdad yo creo que va a ser, puede que pase con algunas, es como pasa con cualquier canción, que hay algunas canciones que le llegan a alguna gente y otras no tanto, lo que sí creo es que es un álbum tan, tan sincero y como tan, tan genuino, digamos, detrás de todo que siento que son canciones que le pueden llegar a cada persona a su manera. Si bien surgen algunas y no todas de realidades personales, hay otras que, por lo menos con las personas que lo han escuchado, me dicen, es que es un disco muy dedicable, ¿no? Entonces, como que tengo detrás eso, como la realidad de que en mi forma de escribir, en mi forma de contar las cosas, no me gusta ser extremadamente como obvio, sino como siempre dejar un espacio a la interpretación de múltiples formas, ¿no? Pero claro, esto puede pasar en diferentes maneras, que la gente lo reciba de diferentes formas. Para mí ya tienen una luz total y es un disco que además, antes que, más allá de lo que dicen las letras, que es muy potente, es un disco con una presencia de baile y de canciones que nos las podemos llevar a la discoteca y demás de una manera increíble, ¿no? Así como hay otras que son para escuchar solos. Entonces, sí es como un viaje, yo digo que es como un viaje en la noche a esos diferentes estados y momentos que uno vive en la noche. Desde estar con tus amigos y rodeado de gente hasta esos momentos de soledad cuando estás pensativo, cuando tienes un vacío emocional, ¿no? Entonces, creo que habrá una canción para diferentes personas en este disco y sí, claro, no es todo planito, hay muchas dinámicas, ¿no? Entonces, sí, creo que van a tener luz en diferentes personas, en otras tal vez no y eso siempre va a pasar. Gracias. ¿Otra vez? Adelante, por favor. Y ya que se habla tanto de secretos, de personalidades, de un personaje que ha creado una persona, por supuesto, el arcano, la caja de Pandora, que son donde se guardan los secretos en la cultura helénica, y ya que tienes una llave de cristal abriendo esto, ¿cómo se ve a sí mismo? ¿Qué secreto se diría a sí mismo? ¿Cuál se guardaría? ¿Y qué le diría el interior al exterior? ¿O si el exterior se convertiría en interior? Varias preguntas ahí. Bueno, ¿qué secreto me diría a mí mismo? Pues, es que sí, claro, si lo digo aquí ya no es un secreto. Y creo que de eso se trata un poco este proceso, y es como realmente los secretos están asociados a algo que generalmente es, o está asociado a algo negativo, o algo que nos da pudor, o algo que tiene muchos tabúes alrededor. Y para mí muchas veces eso no deberían ser secretos, deberían ser algo que celebramos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, digamos que, hablándole más bien al Esteban de hace 15 años, o incluso al que no había salido del clóset, le diría como, eso que toda la vida te ha hecho sentir como pena de ti mismo, o esas cosas que ves como tus rarezas, y que mantienes en secreto, dílas, cuéntalas. Son las que te hacen una persona única y se convertirán en tus herramientas más fuertes para ser alguien en esta vida, y para conectar con la gente, y para hacer música incluso, ¿no? Ese es el tipo de secretos que uno se tiene que decir a uno mismo, y que hay que sacarlos a la luz, y que hay que abrir esa caja de Pandora, porque muchas veces están asociados, como digo, al miedo, ¿no? Y a los prejuicios, y al contexto que nos rodea, y esas miradas que muchas veces nos limitan a ser nosotros mismos, a tener nuestros propios proyectos, a sentirnos alguien, y sentirnos vivos, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que a veces los secretos toque decirlos. Así es que cobran realmente luz propia. Gracias. Gracias. Hola, Esteban de este lado. Hola. Hola, soy Odette para Rector 105, y bueno, retomando todas tus respuestas, me parece que es muy interesante cómo es que cada respuesta que nos das, creas un escenario en el que cualquiera de nosotros puede imaginarse lo que estás diciendo. Qué lindo es. Y dentro de esto también veo que cada cosa que haces en el escenario es muy teatral, entonces tomando en cuenta que estos son secretos, y que lo vas a tomar como una catarsis para soltar todo lo que tienes dentro de tu corazón, quisiera saber quiénes son tus inspiraciones, porque me parece también muy importante la selección de colores que tienes dentro de tu arte, de tu outfit, todo lo que haces. Quiero saber quiénes son los que te inspiran, ya sea si es del teatro o del cine, quiénes son. Me encanta. Gracias por esa pregunta. Mira, inspiraciones yo creo que son muy variadas y creo que muchas de estas se conservan desde mis inicios. De pronto al haber estudiado arte, como que uno empieza a inspirarse por algunos pintores o de pronto también directores de cine. Siempre ha estado ahí muy presente para mí Almodóvar, por ejemplo, porque me encanta esa parte de cómo maneja el color en general, y aunque obviamente uno lleva esto a diferentes realidades, y en algunos videoclips, por ejemplo, Te Alejas Más de Mí con Daniela Espala, tienen mucho esa cosa de los colores intensos, pero en un mundo retro, en una casa muy art deco, entonces como que siempre me fijo mucho en ese tipo de escenarios y pues relaciono a veces como con películas que me han gustado y demás. Por otro lado, un artista como Mondrian, así sencillo, minimalista, este juego del color, como lo puedes ver aquí yo como con los cuadros, siempre soy un poco obsesivo en encontrar una paleta de color para cada disco o para cada canción o para el escenario que sea muy coherente. Entonces casi siempre me van a ver o todo de rojo, o rojo con negro, o con algo que resalte, y pues en el mundo musical, digamos que siempre fui muy fan de, digamos, como esta parte camaleónica y única que tenía un artista como David Bowie, David Byrne, por ejemplo, siempre me encantó, soy fan de Stop Making Sense, de Talking Heads, por ejemplo, porque me parece que es un show que se armó siendo recursivos, ¿no? Y como se arma algo de ceros, y de hecho era un video que veía mucho cuando estudiaba arte en la universidad, porque me parecía hermoso como un artista tan grande y una banda tan grande podía empezar de ceros y hacer un show gigante, pero mostrando todo lo que hay durante el escenario, ¿no? En el proceso, ¿no? Como van armando todo este show y se van sumando elementos. Y como que así es la manera como muchas veces funciono yo haciendo música o haciendo un videoclip, nunca me gusta entregarle un video a un director y que me diga, mira, así va a ser, olvídate, me muero. O sea, es como, aquí es una conversación y donde casi que funciona yo como un papel de codirector, ¿no? Entonces, sí, por mencionar a otros artistas, que este obviamente genera todo tipo de sentimientos en la gente, pero para mí fue una compañía muy fuerte en mi infancia, porque crecí viéndolo a él. Michael Jackson, por ejemplo, la puesta en escena y los videoclips, ¿sí? Y para mí yo, para mí él es su música, más allá de todo lo que se hable de él, ¿no? Gloria Anderson era una artista y performer increíble en los ochenta, que de hecho fue una de las primeras que inventó el vocoder y me acuerdo también de tenerla ya como referente en toda esta parte del performance. Entonces, sí, yo podría aquí mencionarte muchísimo, si en la época cuando empecé a hacer canciones en Latinoamérica siempre estuvo muy presente Natalia Lafourcade, Café de Tacuba, Julieta Venegas, Atercio Pelados, Babasónicos, como que siento que son artistas que me ayudaron a encontrar mi voz, ¿no? Pero un poco encontrando en los proyectos de ellos siempre una identidad muy marcada y muy única, ¿no? Entonces, como te digo, es como un collage ahí de culturas diferentes, de épocas diferentes, y aquí no podría quedar hablando un buen tiempo, pero por ahí para darte una idea. Gracias. Gracias. Hola, mucho gusto. Soy Axel de El Shop. Hola, Axel. Ya que nos hablabas de tus referentes, me gustaría saber, ¿tienes algún gusto pulposo? O quizá no actualmente, pero en algún momento, no sé, un anime, una caricatura, canciones que te haya dado... ¡Uf! Una cantidad. Lo que pasa es que yo siento que ya no son culposas, porque hoy en día digo, ay, no me importa. Pero claro, para mucha gente a veces dice, como en serio le gusta eso. No sé, por ejemplo... No, no quiero decir por qué digo, yo respeto realmente toda la gente que hace música y por más de que hagan cosas como muy pegajosas y demás, lo que pasa es que yo siento que mi público a veces no se imaginaría que a mí me gustaría, no sé, el Grupo Frontera, por ejemplo. Que si me gusta, me encanta, parece maravilloso, pero claro, es otro mundo sonoro en el que yo me muevo. Pero de niño, por ejemplo, pues sí, me gustaba mucho toda la música, que era muy, muy pegajosa y como trancera, como me acuerdo de los Venga Boys. Y yo me acuerdo de... Así, ya tengo 40 en unos días, en unos días cumplo 40, y me acuerdo de estar oyendo en la radio, pues venga dosis, y yo matado con eso, mientras muchas personas en esa época oían un rockcito muy particular en los 90, y yo poniendo mi cassette a poner en rec esto, porque era lo que sonaba en la emisora. Asimismo, me acuerdo que en Colombia le llamábamos la música de plancha a muchas canciones que aquí son y hacen parte de la cultura de la canción icónica y que yo digo que yo lo puedo decir porque al final soy gay, pero de la jotería, de la inventadez. Y eso me encanta, ¿no? Por ejemplo, las flags, no, controles. O sea, todo eso es totalmente mi felicidad. Por eso digo, no es un gusto culposo porque ahí me vas a ver en un antro game feliz cantándolas todas, ¿no? Pero pues claro, muchas veces la gente escucha mi música y pues sí, así como tengo referentes de bandas de los 60s y los 70s o de bandas rock en español que me gustan mucho, también tengo también un poco de ese lado que me encanta y es el del juego absoluto y que creo que lo voy a dejar de ver playlist de canciones así que podrían ser gustos culposos para muchos de mis fans y demás, pero para mí son también referentes. Gracias a ti. Hola. Hola. Daniel Capistán de Reporteínigo. Oye, pues quería preguntarte acerca de la importancia que tienen los fanáticos al momento de crear este tipo de conciertos, ¿no? Sabemos que, bueno, en tu último tour fue un éxito, pero tú también te dejas llevar acerca del feedback que te llega el fanático, ¿qué es lo que pudiste rescatar de lo que ellos te comentaban? ¿De qué queremos, no sé, mejores efectos o quiero tal canción y así? ¿Y qué vamos a poder ver en este nuevo Tour de Secretos Tour? ¿Qué lo habías podido rescatar de este feedback que el fanático siempre, sí o sí, te va a dar? Gracias por esa pregunta. Mira, hay algo que yo tengo y que, de hecho, lo hablo a veces con otros artistas y nos dicen, no, yo no lo hago tanto porque luego eso me pega fuerte y es que yo soy un loco de ver todos los mensajes de la gente. A veces demasiado. Mi equipo me dice, Esteban, pero, y es que sí me gusta ver un poco cómo la gente está recibiendo una canción, un concierto y demás. Creo que estamos cumpliendo las expectativas en cuanto a efectos y salir volando en un arnés y demás. Creo que en ese sentido el fan está contento, pero hay un comentario que me llama mucho la atención y que me gusta y es que cuando uno hace shows que son como tan metidos en la parte de la espectacularidad, muchas veces la gente dice, no, pues, ¿dónde queda esa parte, digamos, como más cercana al público? Y creo que eso es algo que me da la oportunidad de seguir haciendo de una manera muy fluida en los shows y es algo que no quiero dejar de hacer. La gente siempre se queda con el momento en el que dicen, me encantó cuando hizo crowd surfing con el público, cuando se puede, ¿no? O cuando se metió entre el público al escenario y de repente terminó bailando con una señora que estaba con sus hijas, ¿no? Como que siempre quiero seguir dejando abierto ese espacio para interactuar con la gente y para hacer cosas que la gente no nos espera. A veces, no sé, pasa mucho en un día en París, que es la canción con la que le pedí matrimonio a mi esposo, que en Guadalajara hubo cinco pedidas de mano, por ejemplo, la última vez que estuvimos en Guadalajara, en el Teatro Diana, y pues terminé subiendo a toda la gente al escenario y como que se vuelve un momento de 15 minutos y aunque no esté planeado, son momentos que hacen que el show sea único en ese lugar, ¿no? Y creo que nunca, eso siempre me termina quedando, viendo luego los comentarios de la gente, la gente dice como que bien que se tomó el espacio para hacer esto, ¿no? Y es eso, como nunca dar por sentado que un show está armado de principio a fin con un guión exacto, porque ese guión exacto se vuelve aburrido. Y por más de que haya un show que tenga estos efectos especiales, siempre hay que dejar espacio para simplemente ser y para simplemente dejar que haya un espacio para el error incluso, o para esas cosas que son completamente improvisadas, ¿no? Entonces, siempre me quedo también con eso y pues bueno, ahora el gran reto es ver cómo también en la parte del show como tal seguimos evolucionando las cosas. Si bien en el Auditorio Nacional pasado salí volando y demás, pues bueno, me dice, oye, ¿ahora qué voy a hacer, no? ¿Cómo me puedo aparecer en la mitad del público? Y hacer locuras así, pero como que siempre va a seguir ese reto de seguir llevando esa parte más allá sin perder la cercanía con el público y creo que eso es lo que respondo exactamente a tu pregunta y es siempre escuchar a la gente de esos momentos que sean muy espontáneos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, Angie, para la Teología de Maggi. Justamente estás hablando ahorita de El Ser. ¿Realmente tú qué quieres demostrar con este álbum de secretos? ¿Quién es este man justamente en este álbum? ¿Qué es lo que le quieres dar a entender a todos tus seguidores con las letras de las canciones de él? Mira, yo creo que, gracias a ti, es un quinto álbum y luego de tener un proceso de dejarme ver, y en mis anteriores álbumes, si bien Amor Libre fue un álbum muy personal donde de alguna manera era como un álbum de alzar una bandera y un álbum como muy representativo también para la comunidad, luego llegó Si Volvieran a Ser, que es un álbum que entra un poco más en la intimidad y que va al pasado. Este es un álbum, como lo hablábamos ahorita, de catarsis, del baile, y un álbum donde definitivamente sigo indagando en esos lados más profundos de mi ser, pero que intenta también, yo creo que, hacer algo y dejar obviamente como una propuesta en lo que está pasando actualmente en la escena en Latinoamérica, que no se ve casi, y es que, como lo decía anteriormente, no vemos tanto cantantes y voces masculinas que se muestren desde su lado un poco más vulnerable y que muestren esto en propuestas de baile y que vayan mucho más allá, ¿no? Es un álbum que definitivamente para mí tiene que quedar muy, muy pensado desde la pista de baile, pero también que pueda mostrar todas esas cosas que muchas veces relacionamos con lo que está mal visto, y con lo que muchas veces castigamos, sobre todo en Latinoamérica, pero va a ser al final un álbum que yo digo, si bien es un álbum que parte de mí, es un álbum para la gente, y que como me ha pasado anteriormente, no sé, yo he encontrado algo muy bonito en hacer música que tenga sentido y que cobije a la gente y que se vuelvan himnos personales, incluso para las personas que tienen temas de salud mental o que tienen temas con su orientación sexual y demás, creo que este álbum va mucho más allá con eso, y va a tener canciones como pasa con Reina Leona, que se han convertido en himnos para todo tipo de personas, para muchas chicas, no importa cuál sea su orientación, que les ayuda como a empoderarse y a levantarse cada día y salir a este mundo que es un mundo que realmente es el de las miradas y el de donde todo el tiempo te quieren clasificar, o a cualquier persona en la comunidad, entonces hay muchas canciones como Reina Leona en este disco, son canciones de frente, que van de cabeza y que no tienen miedo a mostrarse tal cual como son, y decir las cosas sin tapujos, digámoslo así, y creo que este es ese álbum, ¿no? y con una producción además muy actual, y todo mediante la pista de baile y en la noche. Gracias. 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 Gracias.